Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo la romba bojada, porque hoy estuvo lloviendo, que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar y pediría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida No vengo a que te levantes, ni a que abandones tu cama Tan solo vengo a que te ama Tan solo vengo a que te levantes, ni a que abandones tu sueño Tan solo vengo a que te levantes, ni a que te levantes Tan solo vengo a decirte, que oigas cantar a tu dueño Pero cuando te levantes, verás la calle regada Son lágrimas de tu amante, que lloro en la madrugada Alegremeando, paseando, dándole gusto a la vida Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida Amigo mi gente bonita, unas canciones atacaditas con todo el corazón para ustedes Viva la vida, viva la felicidad, viva la música Mi respeto por ustedes siempre, gracias por todo Dios me bendiga siempre donde quiera que estén Nunca se rindan por sus sueños Puro para adelante, ánimo con toda la actitud, gracias por todo